El R2 Vamos a casa No, no me salía con... Nooo Tengo el R2 medio dañado, entonces tengo los botones cambiados El R1 Osea cuando es que te ha cambiado el controler Uy, uy, uy Vamos bien, vamos bien No, no vamos bien Pobrecito este, pobrecito este La que le metí Nah, otra vez otra guerrera de la basura Que asco la gente, de verdad Se van a morir todos No, ya se va a morir No se, no se, no se una agrupción A punto ya mucho de abajo Un curva, bueno, es otra cosa No me choquéis, me va a chocar, es que me va a choquear, van a ver. Van a ver como me choca en cualquier momento, la radica. No gira tan mal, yo creía que iba a ser peor, yo lo recordaba peor. Me encantan los aliones, miran como los aliones se mueven. No toco nada, no toco nada, no toco nada. Que buena de verdad, que buena, que buena de verdad, que buena, o sea. No. Que asco. Me he montado también, querido. No, estamos bien, a mi me suele pasar mucho, voy bien una parte de la carrera y al final la cago, no me mantengo. Alguien, ¿por qué no ponen a conocer los coches personalizados? Me ponen tres vueltas, que es muchísimo. También que habíamos salido, me salió el segundo, el tercero. Me choquea uno, que choco a otro, que me choco, que bueno, me choco a todo el mundo. Me hagan un juego... Ah, no, 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 no. A ver si... Ahí viene vez que fue. Vamos allá. Me acabo de acordar, este no es el que tenía mejor aceleración, en las opciones que teníamos había uno que aceleraba mejor, ese es el que tenía mejor, más blusas de punta. No entiendo como, no entiendo como, osea yo al de atrás no le saco ventaja, pero a mi, me dejan atrás. Baja el punto, baja el punto, baja el punto, vamos, muy bien, pasamos a otro, recuperamos no pasamos nada, no pasamos nada, no pasamos nada. Uy se pasó, se cayó ese en el tercero vamos, que? Como? Como? Es que se cayó media partido o que? Imagina esto en primera persona, imposible, mareo y todo es. Qué hijos de puta Qué hija de puta es la gente, de verdad Qué hija de puta es la gente Qué hija de puta es la gente Cómo te agarre, cómo te agarre Cómo te agarre Es que te voy a reventar Te voy a reventar No, no lo voy a poder alcanzar A mí me sacan ventaja Me sacan ventaja, no sé cómo Venga, venga, se me alegra No me derrubamos Vamos bajar, bajar Bien, le caemos, le caemos Pegadito, pegadito, pegadito Se voy a reventar, tengo que reventar Muy bien Estamos los cuatro, los cuatro aquí Y si Fari no sé qué metió Te dejó que lo pasara Te dejó que lo pasara Claro, me voy a reventar el cruce Y me voy a tirar También me voy a tirar 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 Tuve que frenar Tuve que frenar Tuve que frenar Tuve que frenar Me viene el del rojo El rojo, el rojito No, 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 no Vamos, vamos, vamos No me choques No me choques, no Por eso vamos a ver las vueltas Tres de tres Me va a chocar Es que me van a chocar No, vamos Vamos Que buena 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 Lleva en carros Bueno Lleva en carros Lleva en carros Eso Tan es Unidad no tiene Mesa Se le ha beso Uy Ese es malísimo Ese que va aquí atrás Nada A la que le choquen Va a salir volando Ese carro Gira muy mal Muy mal Va rapidísimo Pero gira muy mal Y se quedan atrás Se quedan atrás Vamos Para mí este es el mejor carro que hay El mejor deportivo que hay Y el más sacro Aunque hay mejores en realidad O sea O sea O sea Bueno Se me metieron carros nuevos Y Muchísimo mejor Ven Nooo Se salvó Salvo Salvo Voy a ponerle el carrito verde Que se coleo un montón Ven No, esta curva no es la mejor La gente se ve que no es tan buena Hay que aprovechar Hay que aprovechar Mira como frena Mira como frena No, porque no me quiere pasar por al lado No me quiere pasar por al lado Porque como me pase por al lado Lo voy a mandar a A la otra punta de los santos Vamos Gira muy mal Gira muy mal Es lo que tiene el más sacro Es que no tengo tuñado entero Tiene que sacarlo volando Es un movimiento en el aire Para que haga más Más rápido No sé si sirven Pero yo lo hago Porque este Este Me quedo Aquí sí que funciona Me quedo casi que al nivel del piso Siempre me da la impresión De que no De que me pego Por ejemplo Se me va alejando Tiene muchísima selección Esos dos Vamos 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 Como que Pero como que Te vas a armar O que pasó Ah no No Chóquense Chóquense Chócale Chócale Dije chócale Chócale Se van a chocar ahí Me estoy acercando Me estoy acercando Poquito Poquito Como me acerco Vamos a abrirlo Bien 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 Un choque El plan que este debería aprovechar Que el de verde Lleva una porquería En carro Debería aprovechar Y reventarle Un choque Y sacarle volando Por aquí Mirad que le acabamos encima No Qué va Casi la cago Casi la cago No Casi la cago No Cómo la cagué Dios Cuarto Cuarto A ver Tercera Pero ya me saqué Si me viene a sacar Una motina No 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 Gracias por ver el video.